Bueno, lo primero es cuéntanos cómo te llamas, qué haces, dónde haces lo que haces y bueno, si te consideras o no afrodescendiente. Sí, cuando quieras. Hola, qué tal, mi nombre es Lizeth Pérez Almeida, yo soy periodista venezolana, tengo 18 años radicada acá en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, trabajo como editora de vida y estilo y espectáculos para el periódico El Diario, que es un periódico en español de acá de la ciudad, o no, el único periódico en español de la ciudad. Con respecto a la pregunta si me considero afrodescendiente, por supuesto que sí, yo creo que mi color de piel y mi cabello me delatan, igual mi abuelo por parte de mamá era bastante oscuro, como decimos en Venezuela, sin temor a ofender a nadie, era negro, y de allí mis raíces y mis herencias, como la de muchos nosotros los latinos en todas partes, en Venezuela, en Colombia, en todos lados. Vale. Lizeth, cuéntanos por qué llevas tu pelo como lo llevas. Con respecto al cabello y por qué lo llevo como lo llevo, siempre he sido fiel a mis raíces latinas, afrolatinas, en cuanto al cabello, creo que es algo que nos identifica muy bien y me enorgullece llevar el cabello como lo llevo largo, ondulado, negro, que es algo que muchos de mis amigos me dicen que no cambio, que siempre lo llevo igual, y es porque realmente es algo que a mí me identifica, siento que es parte de lo que soy, de mi cultura, de mis raíces, y estéticamente hablando me encanta, me encanta el cabello ondulado, no tengo miedo de llevarlo al natural, como lamentablemente le ocurre a muchas venezolanas que sienten la necesidad de alisárselo o estirárselo, como lo llamamos, o planchárselo, para poder verse más bonitas o más elegantes o más agradables, porque hay esta idea de que el cabello ondulado es cabello de gente pobre, de cabello de gente humilde, de que no te hace ver bien, y yo creo que, bueno, gracias a que mi mamá siempre me mantuvo con la idea de que mi cabello era bonito, porque ella también lo lleva así, lo lleva al natural, ondulado, yo mantuve eso y nunca fue algo que me hiciera sentir acomplejada, por el contrario, como dije antes, algo que me hace sentir orgullosa y muy cercana a mis raíces y a lo que soy como latina, como venezolana. Ok, ¿alguna vez te has alisado el cabello y si lo has hecho, por qué lo has hecho? Alisarlo como tal, nunca lo he hecho, siempre, de vez en cuando, yo diría unas 3, 4 veces al año máximo, me lo estiro con el secador, no sé cómo lo dicen en Estados Unidos, en inglés, en blower, pero es algo temporal, que básicamente dura el tiempo que duro yo en volvérmelo a lavar y vuelve a su estado natural. Nunca he pensado, nunca lo he hecho, a utilizar ningún químico, ningún tipo de procedimiento para cambiarle la textura natural del cabello, que es así, como lo ven, ondulado. Por el contrario, como dije antes, es algo que me encanta, me encanta mi cabello natural, largo, negro, ondulado y así lo llevo y así lo llevaré, creo que hasta que esté viva. Me decías hace un ratico que hay, o bueno, no sé si conoces, o en algunos casos mujeres prefieren alisarse el pelo porque se siente que es mucho más elegante o, en fin, más bonito. Danos tu opinión al respecto de esa visión que tienen muchas mujeres de eso, del pelo. Yo creo que la influencia occidental, blanca, europea, americana, de que el cabello liso, como lo llamamos en nuestros países, es el cabello bueno, porque incluso hablamos siempre, en Venezuela hablan del cabello malo, tiene el pelo malo, y tener el pelo malo es básicamente no tenerlo liso, y ya eso lo categorizamos como malo. En Venezuela le llaman al cabello crespo, quizás no tanto el mío, quizás el que es un poco más duro le llaman pelo chicharrón. Es algo muy, muy particular, ese pelo que es muy crespo, muy, muy fuerte, muy duro, lo llaman pelo chicharrón y evidentemente no de buena manera, nadie quiere tener el pelo chicharrón. Y muchas veces escuchas eso, alízate esos chichas, esos chichas se te ven feos, con la idea de nuevo de que el cabello bueno, el cabello bonito es el cabello liso, el cabello que le vemos a las mujeres blancas, las mujeres occidentales es bueno y a las asiáticas también. Entonces está como esa idea con la que hemos crecido y todavía se mantiene, yo diría que quizás ha cambiado un poco, quizás es un poco más de valoración al cabello crespo que había antes. Yo recuerdo que mi mamá contaba que ella se planchaba el cabello literalmente, no con las planchas que había en día, sino con la plancha de la ropa, con una, se ponía, su mamá le ponía una, un pañuelo, una pañueleta sobre el cabello y se lo planchaba y los rollos, era todo un proceso para que el cabello perdiera su textura natural y se viera más liso. Luego ella como adulta dejó de hacerlo y me inculcó a mí y a mis hermanas, que somos varias, no sé, el apreciar o el mantener nuestro cabello natural. Pero vemos que a pesar de que eso ha cambiado un poco, se sigue manteniendo y todavía está esa idea de que si vamos a una fiesta, el cabello hay que tenerlo alisado. Si vamos a una entrevista de trabajo, el cabello tiene que estar alisado porque es más serio, porque es más elegante, porque es más profesional. Y yo creo que es un error, definitivamente. Yo creo que el cabello natural nuestro, incluso el hecho de que sea fuerte, que sea abundante y que sea negro, tiene una belleza que no tiene muchos otros estilos de cabello. Vale. Muchísimas gracias. Si quieres darnos algún tipo de conclusión o eso, por favor. Yo le diría a las latinas que, de nuevo, nuestro cabello no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, aprovechemos esta cantidad de cabello que nos dio la naturaleza por esas mezclas que tenemos de raza, disfrutémoslo y sentámonos orgullosos de que nuestro cabello es así, ondulado, crespo, oscuro, negro y fuerte, que de cabello malo no tiene nada, al contrario, es un cabello muy bueno. Gracias. Perfecto.